los arqueólogos hicieron varios descubrimientos asombrosos recientemente estos misterios permanecieron intactos en el antiguo egipto durante miles de años lentamente y con seguridad estamos aprendiendo todo acerca de estos maravillosos secretos aquí están algunos de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes del antiguo egipto número 1 tumba de la reina debajo de la tumba descubierta arqueólogos en guisa han hecho un descubrimiento significativo casi un siglo después del descubrimiento de la tumba del rey tutankamón se dice que reescribe gran parte de lo que se sabe sobre la antigua realeza egipcia el descubrimiento se realizó en el sitio arqueológico de sacara donde se desenterraron cientos de tumbas que pueden incluir a los generales más cercanos y asesores del rey tut según sahihawas un arqueólogo en la excavación un enorme sarcófago de piedra caliza y 300 hermosos ataúdes del periodo del nuevo reino fueron encontrados dentro del sitio los ataúdes tienen caras individuales y únicas y están adornados con imágenes del libro de los muertos el nombre del difunto está en cada ataúd y a menudo representa a los cuatro hijos de horus que se sabe que protegen los órganos del difunto sin embargo el descubrimiento más emocionante fue una pirámide que los arqueólogos creen que perteneció a una antigua reina egipcia desconocida para ellos hasta ahora según el doctor jaguas recientemente se enteraron de una nueva reina llamada nead que antes no se conocía en los registros históricos nead era considerada la diosa egipcia de la guerra fue una figura influyente en que se presentó durante un largo periodo de tiempo desde el periodo predinástico hasta la llegada de los romanos las leyendas dicen que estuvo presente durante la creación del mundo y también se le acredita como la madre de ra el dios del sol rey de las deidades y padre de la creación algunas historias incluso dicen que ella era la madre de sobet el dios cocodrilo y adorada como la creadora del nacimiento la vida de la verdadera reina nead sigue siendo un misterio se espera que el descubrimiento de su pirámide proporcione más información sobre su papel el doctor jaguas también cree que los entierros recién descubiertos del nuevo reino difieren de los descubrimientos anteriores de saqqara que se remontan al antiguo reino o el periodo tardío señaló que los entierros del imperio nuevo no eran comunes en el área lo que hace que éste sea un hallazgo único para el sitio número 2 un milagroso túnel geométrico durante la excavación y exploración en curso de un templo debajo de la antigua ciudad de tapusaurus magna en la costa egipcia catherine martínez y su grupo de la universidad de santo domingo en la república dominicana se toparon con un túnel de 43 pies debajo de la superficie el túnel tenía alrededor de seis pies de altura y se construyó a través de 4.281 pies de arenisca el equipo llamó al diseño como un milagro geométrico según el ministerio de turismo y antigüedades de egipto el diseño es similar al túnel de eupolinos de grecia un acueducto del siglo 6 antes de cristo algunas partes del túnel de tapusaurus magna está sumergido en agua y su propósito aún no ha sido determinado martínez tiene la esperanza de que este túnel pueda ser un gran avance en la búsqueda de 18 años de la tumba perdida de cleopatra las séptimas excavaciones anteriores en el área han dado pistas que sugirieron que cleopatra el último miembro de la dinastía ptolomeo de egipto podría haber sido enterrada allí el equipo asume que el templo en tapusaurus magna estuvo alguna vez dedicado al dios osiris y su reina la diosa isis isis tiene una fuerte asociación con cleopatra y acuña con los nombres en imágenes de alejandro magno y cleopatra así como figurillas de isis que se han encontrado en la zona se ha informado que el templo tiene pozos funerarios que contienen entierros grecorromanos se cree que cleopatra y marco antonio pueden haber sido enterrados en tumbas similares si es que estuvieran allí independientemente si las tumbas se encuentran en la excavación de las ruinas esto podría proporcionar más información sobre la antigua ciudad en el túnel se ha descubierto algunos artefactos fascinantes como piezas de cerámica y un bloque de piedra caliza como declaró el ex ministro de antigüedades sahih aguas hace más de una década descubrir los lugares de enterramiento de cleopatra y marco antonio sería fácilmente uno de los descubrimientos más importantes del siglo 21 antes de seguir si te está pareciendo interesante no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros vídeos número 3 momificación en el antiguo egipto alguna vez has oído que los antiguos egipcios usaban una momificación para preservar un cuerpo después de la muerte bueno una nueva exposición del museo sugiere lo contrario según el curador del museo de egipto y sudán campbell price se realizaba para guiar al difunto hacia la divinidad no sólo para preservar su cuerpo este es un cambio significativo de lo que todos pensábamos o sabíamos sobre las momias price explica que esta desinformación comenzó con unos investigadores victorianos que hicieron una conclusión incorrecta sobre la técnica de preservación creían que era similar a la conservación del pescado ya que ambos usan sal sin embargo la sal que usaban los antiguos egipcios era diferente y consistía en una mezcla de minerales que abundaban cerca del río nilo es interesante pensar que este concepto erróneo ha persistido durante tanto tiempo pero ahora con nuevos conocimientos hemos podido entender el verdadero propósito detrás de la momificación de la cultura del antiguo egipto según price los antiguos egipcios usaban un tipo de sal diferente al que se usaba hoy en día para conservar los alimentos la sustancia llamada natrón era una mezcla de diferentes minerales y era abundante cerca del nilo era un componente crucial en el proceso de momificación price también mencionó que el natrón no sólo se usó para la momificación sino también en los rituales del templo y para limpiar las estatuas de los dioses otro material típicamente asociado con las momias es el incienso que se usó no sólo como un regalo para los dioses sino también para hacer que el espacio sea divino una palabra para incienso en el antiguo egipto en realidad significa hacer divino los egiptólogos victorianos también consideraron que los muertos requerirían sus cuerpos en el más allá lo que contribuyó al malentendido de la momificación número 4 luxor valle de los reyes los arqueólogos egipcios han hecho un descubrimiento sorprendente en luxor con el hallazgo del primer lugar de enterramiento de la antigua décimo tercera dinastía egipcia los restos de sarcófagos en artefactos encontrados en la necrópolis de abu el naga datan de entre 1803 antes de cristo y 1649 antes de cristo hace casi 4000 años se citó al director general de antigüedades del alto egipcio el doctor fati yasset diciendo que a pesar de descubrir más de mil sitios de entierro en luxor antes de que éste fuera el primero de la decimotercera dinastía se dice que el sitio tiene más de 50 yardas de ancho y 70 yardas de largo los expertos quedaron impresionados por todo el sarcófago hecho de granito rosa que pesaba aproximadamente 11 toneladas también estaba marcado con el nombre de un ministro llamado anco que vivió durante el gobierno del rey sobekotec segundo también estaban intrigados por los ushaptis pequeñas figuras hechas de madera y pintadas de blanco que se destacaban porque estaban escritas en alto y erático en lugar de jeroglíficos esta fue la primera vez que el doctor yasset trabajó en este campo durante alrededor de 25 años y erático era la forma escrita típica del antiguo egipcio entre el tercer milenio antes de cristo y mediados del primer milenio antes de cristo el valle de los reyes es un lugar fascinante y se dice que tiene más de 60 tumbas y 20 sin terminar que nunca se completaron se dice que las tumbas estaban ubicadas en la orilla occidental del nilo una razón por la que se cree que el dios sol descendió y murió en el horizonte occidental el ministro de turismo y antigüedades compartió esta información sobre por qué el valle fue elegido el lugar de descanso final para los reyes se debe a una naturaleza aislada de las tumbas los reinos antiguos y medio habían sido saqueados por lo que los gobernantes del nuevo reino querían evitar un destino similar escondiendo sus tumbas subterráneas en el remoto valle del desierto número 5 ciudad romana de 1800 años las excavaciones desenterradas en la ciudad de luxor en el sur de egipto dieron como resultado un descubrimiento notable una ciudad romana completa de 1800 años de antigüedad el secretario general del consejo supremo de antigüedades de egipto mostafa waziri informó que la ciudad es del segundo y tercer siglo después de cristo y se considera la ciudad más antigua e influyente que se encuentra al este de luxor waziri compartió la noticia en twitter indicando que se encontró una aldea residencial completa que incluía dos torres de palomas estas torres se usaron para crear palomas mensajeras para el transporte de mensajes a otras partes del imperio romano junto con las torres de palomas las excavaciones que comenzaron en septiembre también descubrieron varias herramientas como ollas y monedas romanas hechas de bronce y cobre como una ciudad moderna que se asienta en el nilo y que alguna vez fue el sitio de tebas en el hogar del renombrado valle de reyes y valle de las reinas y en 1979 fue nombrado patrimonio de la humanidad por la unesco waziri consideró este descubrimiento como un hallazgo en una temporada ya excelente ya que luxor siempre ha sido un sitio rico en descubrimientos arqueológicos sólo en enero una serie de tumbas fueron descubiertas el último descubrimiento se produce antes de la apertura del gran museo egipcio en el cairo a finales de este año en el que se mostrarán las antiguas riquezas del país y se espera que impulse el sector turístico después de los efectos de la pandemia de kovic 19 déjanos saber en los comentarios si te gustó el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos